hola amigos del canal que tal espero que todo bien vamos con otro vídeo del magnesio y como hemos hecho con los vídeos anteriores vamos a hablar de los problemas que tenemos si tenemos una deficiencia de magnesio o si tenemos una carencia de magnesio como ya hemos venido hablando estamos hablando del magnesio ya hicimos un vídeo de todo lo que las funciones que hace el magnesio en las plantas o en la planta de aguacate sobre todo que es lo que va dirigido este canal y nada decir eso siempre repito un poco al principio porque hay gente que puede ser que llegue a este vídeo gente nueva entonces hay cositas que tengo que repetir hemos ya hemos hablado estamos hablando del magnesio que es un elemento vamos a decir un elemento secundario se suele llamar elementos secundarios cuáles son los elementos secundarios ya hablamos de los elementos primarios los elementos primarios son nitrógeno fósforo y potasio que son los tres elementos que más consumen las plantas en general todas las plantas y ahora estamos hablando de los elementos secundarios que son calcio magnesio y azufre estamos ya hablamos del calcio estamos hablando del magnesio y en posteriores vídeos vamos a hablar de los microelementos que que también se hay que aportar pero se aportan en menores cantidades son los que se aportan en menores cantidades aunque hay dos microelementos que son muy importantes para el cultivo del aguacate que son lo digo ya son el boro y el zinc son muy importantes en el cultivo del aguacate pero ya hablaremos de esto en posteriores vídeos vamos con el magnesio el magnesio ya vimos que era el centro favorece el centro de la clorofila por lo tanto su deficiencia se manifiesta con clorosis y se caracteriza por una clorosis intervenal en las hojas viejas debido a la movilidad del elemento en la planta también retrasa el desarrollo de nuevos brotes y los árboles en general representan una coloración verde pálido así también los frutos se tornan amarillentos o con una coloración verde menos intensa los frutos normales suele comenzar en las hojas nuevas donde el crecimiento puede ser amarillento con manchas oscuras después continúa con las hojas con las hojas maduras se puede confundir con una deficiencia de nitrógeno aquí en la foto que en la foto de la miniatura en la foto primera que sale del vídeo se ve más las hojas que están ahí tienen una deficiencia de magnesio esas hojas de aguacate así que ahí ya podéis ustedes ver un poco la como dije como estamos hablando las hojas más antiguas y más bajas son las que indican el avance de una deficiencia de magnesio al principio las hojas inferiores se tornan amarillas las puntas se secan y se volverán marrones esto lo vemos también con una deficiencia sobre todo esto pasa o lo de secarse las puntas con deficiencias de potasio también el secado de punta de hoja puede ser un muchas muchas sales en el agua aguas de mala calidad aguas con una electro conductividad muy alta aguas con un ph muy de muy desregulado entonces también tenemos que ver con las aguas que estamos regando intentar que sean pues aguas después de la mayor calidad posible aunque aunque a veces no se puede pero también hay productos en el de manera comercial como ácidos y cosas de ésta para bajar el ph del agua y es que lo tenemos que hacer porque si no 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 va bien la plantación pero bueno seguimos con él seguimos con el magnesio la deficiencia del magnesio es móvil por lo que se expande por toda la planta si no se trata a medida que la deficiencia se expande a los brotes se tornarán de color violeta y la clorosis foliar se acelerará yo no visto hojas de color violeta pero si he visto deficiencias de magnesio y son como es que eso se parece un poco a la de nitrógeno pero se ve algo diferente en los nervios de la hoja como como dijimos antes entonces pero claro es que esto o sea esto ya tienes que tener años de experiencia en el cultivo de aguacate para tú saber estas cosas como tú la sabes pues fácil con el análisis con el análisis que lo voy a repetir en todos mis vídeos el análisis de hoja te va a decir cómo está la planta tú coges ya te dirán cómo tienes que coger la hoja ya podremos hacer un vídeo de esto de cómo se hace la recogida de hoja para el análisis foliar también me lo tengo que apuntar y porque si es tema de otro vídeo y nada o sea es que esto lo vemos con los análisis no podemos tampoco vale a lo largo de los años vamos a ir adquiriendo experiencia experiencia y ya sabemos mira tiene una deficiencia de esto tiene una deficiencia seguramente será una deficiencia de de esto otro pero claro tú tienes que hacer el análisis de hoja todos los años si no estamos en las mismas no no somos brujos tampoco y a veces no podemos confundir pensamos que es una deficiencia de nitrógeno y al igual la deficiencia que tenemos no es de nitrógeno es de magnesio porque son parecidas entonces hay que hay que hay que estar en son muy parecidas que más los cultivadores que utilizan suelo levemente fertilizado y fertilizantes líquidos que carecen de oligoelementos pueden sufrir una deficiencia de magnesio inesperada durante la segunda mitad de la floración bueno esto más que nada eso señores una clorosis en la hoja y todo influye es que tampoco hay que darle muchas vueltas a tampoco tenemos que ponernos tan tan técnico sabemos que si tenemos una deficiencia de cualquiera de estos nutrientes de todos estos nutrientes la planta no va a ir como debería y eso se va a repercutir en la producción y en el crecimiento de las plantas y en nuestro y en dinerito para nuestro bolsillo también sabemos que que también puede haber una de un problema por exceso al igual que en el caso del potasio y el calcio los excesos de magnesio afectan a las relaciones cationica que tiene que ver con el antagonismo en la participación puede puede tener algún elemento antagónico específico bueno lo que esto lo que estábamos hablando que sabemos que si tenemos un una elevada cantidad de magnesio puede que se bloquee el potasio y según dice aquí también que esto la verdad que no lo sabía también puede tener puede repercutir con la con 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 la absorción de nitrógeno es que es eso o sea lo que lo que hemos hablado antes que no podemos tener ningún elemento muy muy alto pero a ver para tener también decir para tener elementos muy altos a ver la agricultura tiene un margen porque leche es dos kilos más de un producto a no ser que sean que sea un microelemento y sea muy muy poca cantidad pero que ni ni aún así sabes por echarle un kilo o dos más de producto tú no vas a tener problemas de un exceso de eso pasa cuando la gente no sabe y a ver qué puede pasar puede pasar está claro que puede pasar y es a lo largo del año pues has echado mucho de ese producto pero como siempre es que eso es que hay que hacer los análisis hay que hacer los análisis no somos brujos y por mucha experiencia que tengamos no lo vamos a saber al 100% hasta que no hagamos una analítica entonces hay que hacer los análisis hay que gastarse el dinero que tampoco cuesta tanto pero es una inversión y vas a tener tus plantas como tienen que estar o sea es que es así bueno lo que estamos haciendo en suelos ácidos y poco aireados el magnesio asimilable puede alcanzar muy puede alcanzar niveles muy elevados y las plantas la absorben en cantidades superiores a las a sus necesidades alcanzando diversos grados de toxicidad bueno por lo que dice aquí esto tampoco lo sabía la verdad que en suelos ácidos y poco aireados el magnesio puede consumirse en exceso por ejemplo yo la tierra que tengo las tierras ácidas suelen estar en sitios donde hay más lluvia por lo que yo me fijado o por lo menos por esta zona pero suele ser porque seguramente creo que en sudamérica también en sitios así donde donde son más de lluvia suelen ser terrenos más ácidos y nada sabemos que en terrenos más ácidos pues también tiende a tener más absorción del magnesio y puede crear toxicidad pero yo no tengo toxicidad de magnesio tampoco lo aplico mucho tampoco lo aplico mucho lo aplico un par de veces al año no no aplico más y está dentro de los niveles normales me han salido en las analíticas también es un abono un poco tengo que informarme porque no es un abono que venga muy no sé si es porque aquí en estas zonas de canarias las aguas son pueden ser más ricas en magnesio no lo sé no lo sé pero no 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 hay muchos abonos que vengan con magnesio te vienen por ejemplo triple 15 15 de nitrógeno 15 de fósforo 15 de potasio o más o 20 20 20 20 de nitrógeno con microelementos algunos con calcio pero no hay mucho abono con magnesio yo suelo comprar una garrafa que también digo es un mes es un poco caro el magnesio la verdad y se lo ha aplicado se lo ha estado aplicando una garrafita a mí me como la pequeña finca familiar que tengo pues no es muy grande pues una garrafita de cinco litros me da para casi dos años y como sólo aplico eso pues dos veces al año o algo así y bueno más o menos va bien va va bien en los análisis me ha salido bien bueno señores pues para no enrollarme más espero que les haya gustado el vídeo y nada seguramente el próximo vídeo vamos a hablar de de lo que es el azufre la importancia que tiene el azufre y nada esténse pendientes y ya acabaríamos con lo que son los elementos de secundario bueno espero que les haya gustado el vídeo si quieren comentar comenten compartan los vídeos también con la gente que le puede interesar y nada un saludo